¡Oh! 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 Algo ha cambiado cuando desperté Una sonrisa yo me dibujé Y lo demás ya no importaba Lo olvidé Y todo lo que en la pared colgué Por dos fotos tuyas lo cambié Con la luz de tu mirada me alumbré Aunque me llames soñador Quererte tiene más valor Porque a mí me alcanza solo con tu amor Feliz con lo que tengo Feliz con lo que siento Es que cada momento está lleno de ti Completamente libre Oh! Mis sueños imposibles Oh! Soy dueño de la luna si estás cerca de mí Un tesoro es lo que tú me das Cada día me enamoro más Lo demás ya no me importa Siempre hay solución Para bailar la ilusión Oh! Para bailar la vida entera Para reír hasta que llueva Me encanta Me encanta porque a tu manera Me quiera Soy feliz con lo que tengo Oh! Oh! Feliz con lo que siento Oh! Oh! Es que cada momento está lleno de ti Yeah! Es... Es imposible, es el dueño de la luna si estás cerca de mí Para mí compartir este amor de los dos Es soñar, es vivir junto a ti Sé quién soy, yo soy feliz contigo en mí Yo soy feliz Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento Es que cada momento está lleno de ti Completamente libre, no hay sueños imposibles Soy dueño de la luna si estás cerca de mí Contigo aquí, yo soy feliz Contigo en mí, yo soy feliz Contigo aquí, yo soy feliz Contigo aquí, yo soy feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!